En lo que va del año, la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha multado a siete empresas por no cumplir con las medidas de seguridad y prevención para evitar accidentes laborales, informó su titular Ricardo Béjar Herrera. Señaló que estas sanciones forman parte del operativo de vigilancia permanente en el sector empresarial para garantizar que se cumplan con las medidas necesarias de seguridad para los trabajadores y el respeto a sus derechos laborales. Por último, agregó que afortunadamente en Yucatán se puede decir que existe una paz laboral. Estamos seguros de que hay un buen entendimiento, de hecho se habla mucho de la paz laboral, la coordinación que hay del sector empresarial con la parte sindical, y hay una muy buena coordinación y eso está también permitiendo mayor generación de empleo aquí en el Estado. Con imágenes de Francisco Baez Salín Hernández, Notivision.